Música Ya verán, señores, ya verán Que todo lo que dicen yo cantaré, verdad Ya verán, señores, ya verán Que todo lo que dicen yo cantaré, verdad Que poniendo de mi Cuba Su riqueza y su belleza Solo la naturaleza La reemplaza en su cultura Ya verán, señores, ya verán Que todo lo que dicen yo cantaré, verdad Ya verán, señores, ya verán Que todo lo que dicen yo cantaré, verdad Porque fue la creadora Con tan bonito pincel Brindándonos al cramel Lo que de ella se adora Ya verán, señores, ya verán Que todo lo que dicen yo cantaré, verdad Ya verán, señores, ya verán Que todo lo que dicen yo cantaré, verdad Ya verán, señores, ya verán Ya verán, señores, ya verán Que todo lo que dicen yo cantaré, verdad Hablándose de mujeres Hablándose de mujeres Que es el tema más profundo En Cuba están las belletas Aclamadas en el mundo Ya verán, señores, ya verán Que todo lo que dicen yo cantaré, verdad Ya verán, señores, ya verán Que todo lo que dicen yo cantaré, verdad Que todo lo que dicen yo cantaré a la buena Ya verán, señores, ya verán Que todo lo que dicen yo cantaré Es como que汗 Que todo se queda por ti México Y Gracias por ver el video